El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa presentó los tomos 5 y 6 de la colección Toponimia, Geografía e Historia de Sinaloa, del autor Teodoso Navidad Salazar. Estos libros son una gran aportación para conocer a fondo sobre el pasado y origen de todo sinaloense. Son textos que evidencian la rica cultura que caracteriza a nuestro estado. Para hacer comentarios respecto a esta obra, se contó con la participación del Dr. Juan Ramón Manjarrés Peñuelas, originario del municipio de San Ignacio, quien expresó. Yo espero muchos lectores para este libro y espero que derivado de él como que exista también, no solamente para cumplir con alguna tarea que les hayan recomendado a sus maestros, sino para que revisen la conciencia del sustituimiento y la historia de nuestras comunidades y se sientan orgullosos de pertenecer a esta sierra. De la misma forma, participó con sus comentarios la estudiante del plantel 26 de Culiacán, Alma Cecilia Palomares Rubio. Este libro merece un buen saco de moja, porque es algo que tanto niños como jóvenes y adultos siempre vamos a necesitar, pues logra que conozcamos la cultura de nuestra tierra, Sinaloa. Y la verdad me encanta por ese motivo, porque nos nutre con toda su cultura. Teodosso Navidad aseguró a los presentes que la divulgación de la cultura y el apoyo a la educación son motores determinantes para la transformación y la estabilidad social. Este evento formó parte de las actividades que Cobás realizó en el marco del Día Internacional del Libro. Que si la palabra hablada tiene fuerza, el impacto de la palabra escrita es sombrado, porque escrita queda y queda para eso. Gracias. 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 Gracias.